¿Qué pasaría si pudieras hacer análisis de datos de manera profesional utilizando inteligencia artificial? Solo diciéndole lo que necesitas sin programar ni una sola línea de código. Bueno, Google acaba de llevar esto a la realidad con su Data Science Agent en Colab, impulsado totalmente por Gemini de manera que veamos en qué consiste. Pero antes de empezar te sugiero te suscribas al canal si aún no lo has hecho y compartas este contenido. Ahora sí, vamos a empezar con el tema que nos compete. Google Colab, conocido por ser un entorno gratuito basado en la nube donde puedes ejecutar código de Python con acceso a GPUs y TPUs, da ahora un gran paso con Gemini, la inteligencia artificial avanzada de Google. Este agente de ciencia de datos promete revolucionar cómo trabajamos con análisis y visualización simplemente utilizando un gestor de chat con inteligencia artificial. ¿Cómo funciona exactamente? Simple. Abres un nuevo notebook utilizando Colab, subes tu archivo o dataset de datos y escribes en lenguaje natural lo que deseas hacer. Visualizar tendencias, construir modelos predictivos, rellenar o imputar datos faltantes y listo. El agente hace todo el trabajo duro. Importar la librería, preparar los datos, generar el código y te entrega una notebook totalmente funcional y lista para ser utilizada. Pero basta de charlar, vamos a probar realmente el impacto que tiene esta herramienta. Para ello voy a ir directamente a Kaggle. Hace parte también de los productos que tenemos con Google. Encontramos distintos datasets, distintas fuentes de código, modelos, foros. Es un gran repositorio para los interesados en ciencia de datos. Voy a descargar un dataset, para este caso de Pokémon, donde me encuentro con distintas variables o distintos features, columnas. Por ejemplo, el número del Pokémon, nombre, cuál es el tipo del Pokémon, tanto principal como secundario, el total de ataque, total de defensa, total de ataques especiales. Al final, bastantes columnas que me van a ayudar a identificar o a describir los distintos Pokémones. Un dataset cualquiera, realmente, para hacer este ejemplo, necesitamos simplemente una fuente de datos o un dataset. Lo descargamos directamente, no te preocupes. Para este caso, dejo el enlace en la descripción de este video. Y ahora sí, nos vamos directamente a Colab para cargar este dataset. Y ahora simplemente ingresé a colabresearch.google.com, un cuaderno normal de Google Colab, que si me ha seguido en este canal, es usualmente la herramienta que utilizamos para desarrollar código en Python, acceder a GPU y demás, y es totalmente gratis. Le vamos a indicar acá en el símbolo de Gemini, que si no se ve, está por acá, simplemente mostrar Gemini. Le damos allí y nos va a cargar esta interfaz, donde dice una herramienta potente, no sabes qué preguntar, prueba con como filtro dataset, tengo toda una interfaz de texto para poder utilizar. Lo interesante es que puedo cargar acá, añadir archivos y ya cargué el dataset de Pokémon. Lo siguiente le voy a decir, realiza un DEA, análisis exploratorio o Data exploratory analyst, sobre el dataset que te estoy proporcionando. El objetivo es conocer todos los datos y relaciones relevantes del dataset. Actúa como un experto en ciencia de datos. Y es un PROM bastante general, estoy diciendo que haga un análisis exploratorio del dataset, es de las primeras tareas que hacemos en ciencia de datos o en analítica cuando tenemos esta información. Así que vamos a empezar. Vamos a enviar estos datos y solo nos queda esperar a ver qué nos da la inteligencia artificial o el agente de ciencia de datos que tiene el equipo de Colab o el equipo de Gemini. Será un placer ayudarte, tienes aquí una serie de tareas que puedes ejecutar. Cargar el dataset, que es este que tiene por acá, lo va a hacer con pandas. Hacer el análisis exploratorio, incluyendo entendimiento de la estructura, el número de las columnas, cuáles son los tipos de datos, cuáles son las distintas estadísticas que maneja, manejo de datos inconsistentes, cómo es la distribución de distintas variables numéricas, visualización de datos, luego que lo que tenemos por acá. Algo de análisis para identificar las distintas relaciones entre otros datos, no solo la visualización, sino esto que tenemos por acá. Feature engineering, que es crear nuevos features o nuevas características basadas en las que ya tenemos. Me parece muy bien lo que está haciendo. Y ojo, describe todo el dataset ya. Defensa, sobreataques especiales, velocidad, bla, bla, bla. Va a ser una clusterización, es aplicar modelos de clustering o de agrupamiento, que es modelos de aprendizaje no supervisado, utilizando camins, encontrar el K adecuado, visualización de datos. Y al final, me va a hacer un pequeño resumen con todo lo que encontró. A mí me parece perfecto. Creo que está súper bien. Vamos a darle ejecutar plan. Perfecto, el cuaderno se conectará al entorno, bla, bla, bla. Y empezamos. Preparando la ejecución del plan. Simplemente estoy interactuando acá directamente con esta interfaz de chat que me están dando por acá y empieza a separar las tareas el agente de inteligencia artificial o el agente de ciencia de datos para poder ejecutarla. Preparando la ejecución del plan. Cargar los datos. Y esto es una maravilla. Esto es una maravilla porque ya empieza a escribir. Y ojo, en el lenguaje que es el español que tenemos por acá. Entonces, vamos a cargar el dataset Pokémon, no sé qué. Empezamos a cargar los datos. Por acá cambia el inglés, pero bueno. Me hace una carga. Está haciendo la carga como lo hice por acá y ya me la deja en check. Dataloading, que efectivamente me hizo la carga utilizando pandas del dataset. Lo podemos visualizar por acá las 13 columnas que tenía, que son estas que tenemos acá. Empieza el análisis exploratorio. Entonces, primero me va a mostrar cuáles son las dimensiones del dataset, la información, la descripción del dataset, cuántos distintos valores tienen nulos, si va a aplicar imputación o no de determinados valores. Y por acá sigue con Data Visualization. Así que simplemente voy a dejar que la gente haga su trabajo y una vez termine, volvemos acá. En lo que volvemos, por favor, suscríbete al canal y comparte este video si te parece interesante. Y listo. Por acá me dice plan ejecutado. Todas las tareas ya están en check, así que voy a cerrar y vamos a ver qué hizo. ¿Dónde está la magia? Cargo efectivamente el archivo, como ya lo habíamos visto previamente. Me está haciendo distintos features para analizar la estructura del dataset. Por ejemplo, sabemos que tiene 800 filas y 13 columnas. De esas 800, en el tipo 2 hay algunas que se encuentran con valores nulos. Así que vamos a ver cómo lo trabajó. Me muestra las diferentes distribuciones que tienen las variables numéricas que tenemos por acá. Efectivamente encuentra que hay 386 valores nulos para el tipo 2. Veamos qué decide hacer. Hace un conteo de variables categóricas, como lo son de tipo 1. La mayoría de los pokémones son de tipo agua, por si no lo sabían, o por lo menos los de este dataset. Así que están por acá los datos. Hay unos de cuyo tipo 1 son volador, son muy pocos. Tenemos, por otro lado, que de tipo 2 la mayoría son voladores, que tiene sentido con respecto a los de tipo 1. Y empezamos a visualizar los datos. ¿Qué tenemos por acá? Primero, visualización de variables numéricas, como lo es vida, ataque, defensa, ataques especiales, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar maplooblib para esto. Utilizamos algunos histogramas para medir la frecuencia de estas variables. Luego utilizamos un gráfico de barras para variables categóricas con el fin de medir cuándo hay más presencia de qué valores en esas variables categóricas. Y luego empezamos a hacer relaciones entre variables numéricas, como lo son ataque, defensa, como lo son velocidad, sobrevida, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un gran análisis. Ojo, todo esto lo hizo automáticamente, lo hizo solo. Tenemos distribución de histogramas, que efectivamente tenemos una media, como se espera, y en puntos demasiado altos, como lo son estos. Tenemos pokémones que son demasiado especiales y otros que son demasiado débiles, como pues ya sabemos qué ocurre. Por otro lado, lo que vimos son malos pokémones de tipo agua, por lo menos en el tipo 1, mientras que pokémones de tipo no identificado son la gran mayoría. Esto nos deja ver que tenemos valores nulos, que son la gran mayoría en cuanto a tipo 2. Acá podemos eliminarlos, podemos imputarlos con la moda o algo por el estilo, que se lo podríamos decir directamente a la gente. Y esto es importante, esto es, estas decisiones las debe tomar siempre uno como científico de datos, como analista, y no dejar que uno ya tome las decisiones. Me parece bien que haga el análisis exploratorio, pero nos deje a nosotros tomar dichas decisiones. Tenemos distintas scatterplot, o relaciones entre variables, como lo son ataque y defensa, que pareciera que sí que tienen alguna especie de correlación, no muy directa, pero sí que la tienen. Para este caso, ataque demasiado alto, con una defensa muy baja, son estos casos atípicos, o defensa demasiado alta, con un ataque muy bajo, como lo puede ser Metapor, o este, que era como un cascarón muy endurecido. Pokémones de ese estilo, mientras los otros siguen con una relación entre más o menos un equilibrio entre ataque y defensa. Velocidad y puntos de vida, también lo están acá, y ataques especiales contra defensa especial. Lo tenemos, me parece muy bien, gran análisis exploratorio a nivel de visualización. Vamos a encontrar correlaciones, dentro de las distintas variables, como lo son lo que tenemos por acá, entre las variables numéricas. Describir estadísticamente, cómo funcionan los grupos de tipo 1, que es el que más hay, así que vamos a ver qué encontramos. Efectivamente, tenemos una matriz de correlación, encontramos que correlaciones entre más rojo es más alta, por ejemplo, tenemos una correlación alta entre ataque y el total, el ataque pareciera ser de lo que más suma, una relación muy alta, vamos a ver también por acá, entre ataque especial, contra el total, la misma que habíamos visto antes, así se lee este tipo de relaciones, una relación mínima entre velocidad y defensa. Entonces, no la hay, pero entendemos cómo se correlacionan estas variables y todo lo mismo está ahí. Tenemos por acá la distribución, de cómo la distribución para cada uno de los tipos. Entonces, los tipos bichos tiene una media, en cuanto, vamos a ver, estos son, ah bueno, en cuanto a ataque, cuál es su desviación estándar, cuál es la media, cuál es la mediana, para el tipo bicho, en cuanto a defensa, todos los mismos valores y así para cada uno. Entonces, encontramos que pokémones pueden tener como más de tipo de pokémon, más defensa o más ataque o la mediana o cuál sea una desviación estándar más alta. Ayuda muchísimo a entender nuestro dataset. Como lo habíamos visto antes, relaciona a través de distintos tipos, agua, voladores, etcétera. Feature Engineering y esta es una tarea de crear, modificar, eliminar o hacer un montón de cosas con las variables que tenemos para crear nuevas, nuevas estadísticas, nuevas cosas interesantes. Tenemos por acá todas las estadísticas numéricas que tenemos. Entonces, vamos a empezar a utilizar algo como, vamos a ver, quedemos por acá. Si no tiene un total, pues crea la columna total. Entonces, acá es para ver que todas tengan una de estas. Y crear features utilizando el tipo 1 y el tipo 2 con las distintas variables que tenemos. Creando variables tipo ataque más el ataque especial, para pues que sea mucho más robusto, un tipo de variable como lo es poder ofensivo o poder defensivo, que es defensa más defensa especial. Que es lo que tenemos por acá. Al final deberíamos tener esa distribución de los distintos tipos de Pokémon que tenemos. La defensa, bla, 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 bla. Funciona bastante bien. Por acá había una tarea de clusterizaciones. Esto es lo que nos hablaba de Cummings. Es crear distintos grupos por las características que tiene para asignarle una categoría o asignarle un label. Y esto ayuda mucho a identificar a nivel matemático cómo se juntan distintas variables. Pero pues no vamos a hablar de eso por ahora. Entonces, efectivamente tenemos por ahora un cluster de 3. ¿Por qué 3? Le pareció razonable empezar desde ese punto. No es la mejor manera de hacerlo. Usualmente uno evalúa k en un rango, por ejemplo, de 3 a 20. Y elige el que mejor tenga un coeficiente de silueta. Por ahora está dejando un campo de 3. De manera que en algún punto tendríamos el cluster 0, 1 o 2. Solo porque lo dejó de 3. Claro que acá podríamos pedirle que optimice ese tipo de tareas y lo que vamos a hacer en un momento. Tenemos otras visualizaciones después del feature engineering. Cómo lo es el total del poder defensivo, como el total de poder ofensivo. Las distintas distribuciones que tenemos a nivel de clustering, que fue el que creó 0, 1, 2. Es esto que tenemos por acá. Y al final me da una especie de resumen de su Data Exploratory Analysis. Entonces tenemos que a nivel de hallazgos principales hay 386 valores que representan el 48.25% de los datos, que no existen en el tipo 2. La distribución más común que tenemos en el tipo 1 es de agua, como lo que habíamos visto, y la menor son de Pokémon voladores. Hay distintas correlaciones que tenemos entre vida, ataque, defensa. No hay una lo suficientemente fuerte para que sea reportada. El Cummins, como lo vemos por acá, pues tiene una altísima relación en cuanto al total del ataque y el total de la defensa, que es lo que tenemos acá. Grupos con alta velocidad y el total de las estadísticas, que es esto, se ubican por acá, los otros por acá y los otros por acá. No sé si cada T3 sea el mejor, pero pues podemos decirle a la IA que lo mejore, que es justo lo que vamos a hacer. Para Cummins no uses un solo valor, sino una serie de valores de 3 a 10 y selecciona el mejor en cuanto al coeficiente de silueta. ¿Por qué esto? Porque yo conozco lo que estoy haciendo. Es irresponsable hacer estas cosas si no tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Así que viene por acá y vamos a esperar que termine para que me diga cómo y lo podamos llevar a nuestra norma. Acá me dice directamente cómo son los pasos que debo hacer, copiar y pegar, que eso lo puedo hacer acá directamente, rangos de 3 a 11, evaluar y guardar los índices de silueta y al final hacer una visualización para definir cuál es el mejor K. Puedo cerrar acá, es exactamente lo que copié y pegué. Nos trae todas las variables que ya tenía por acá y efectivamente el mejor índice para este caso sigue siendo 3. El mejor clúster que podía hacer, que tiene el score más alto en índice de silueta, estrés. Así que esa es la variable que va a quedar. De nuevo, todas estas visualizaciones, todos estos cálculos y todo lo hice directamente desde la opción de Gemini que tengo acá. Por supuesto, utilizando el agente de ciencia de datos. Ya viste cómo funciona el agente de ciencia de datos del equipo de Collab. Es bastante útil. A mí me gusta bastante. Apoya muchísimo todo lo que tiene que ver con optimizar tu tiempo como científico de datos o analista. Te permite o te entrega ya un entorno totalmente modificable, totalmente listo para la ejecución. Te ahorra muchísimo tiempo haciendo líneas de código, haciendo análisis, seleccionando opciones en el feature engineering, imputación de datos nulos. Hay un montón de tareas que te ayudan demasiado en tu tarea como analista o científico de datos. Importante, si no tienes ni idea de lo que está haciendo esto, sí que sería una mala idea hacer ese tipo de análisis porque, claro, puede ayudar a personas no técnicas a que tengan insights interesantes, pero por otro lado es analítica. Por otro lado, es simplemente entender realmente cómo funcionan las variables y muchas veces la IA no va a servir para todos los múltiples casos que sí desarrolla un analista como tal. Claro que es una gran herramienta, pero debe ser utilizada con precaución. Esto no llega a reemplazar directamente el científico de datos porque, claro, hay una persona que tiene que estar detrás entendiendo qué es un camino, por qué aplicarlo, por qué aplicar una regresión, por qué aplicar un algoritmo de clasificación, por qué intentar con random forest o por qué con una regresión logística. Hay una persona detrás que debe entender y tomar estas decisiones. Pero, claro, este tipo de herramientas aumentan muchísimo el cómo vamos a trabajar en estos entornos, aumentan la productividad y permiten que personas que no tengan un altísimo conocimiento técnico puedan empezar a trabajar en ciencia de datos y analítica bajando la barrera, por supuesto, siempre utilizando con responsabilidad. Así que te invito a que utilices un dataset, ya sea de Kaggle o de cualquier fuente, lo montes y pruebes el impacto y el rendimiento y performance que tiene este nuevo agente de ciencia de datos de Google Colab. Y, como siempre, si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte, activar la campanita, comentar, pulgar arriba y compartir el canal y este vídeo con las personas que crees que le puedan ser útil. Y nos vemos en otra ocasión.